Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte El arte de conversar Recordarles que este programa se está transmitiendo todos los martes Al ser las 9 de la noche y un poquito más en cada casa de ustedes Desde las redes sociales de Radio Puerto TV Canales 8 y 15 de Liberty Para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y canal 62 Next TV Liberty Go Para todo el territorio nacional Hoy nos encontramos transmitiendo, grabando este programa Desde el conocidísimo y genial Hotel Tioga Un clásico de la hotelería acá en Punta Arenas De igual manera, desde el segundo piso de este hotel Nada más y nada menos que también en otro clásico El restaurante Chung San Ahora más adelante vamos a hablar un poquito Y hacer la publicidad que corresponde Miren que hoy estoy bastante preocupado Hoy estoy, yo no sé qué voy a hacer estos 50 minutos, 55 minutos Porque tenemos dos invitados que yo nunca esperé tenerlos por acá Y los están escuchando por ahí Ahí se oyen Si están escuchando Desde la televisión nacional Traídos directamente desde el Teatro Costarricense Tenemos Voy a iniciar presentando a un personaje muy querido Acá en todo el país Ella fue policía Fue costurera Ha hecho de todo Repartidora de comida Futbolista Animadora de televisión Curandera Dice que bombeta también No voy a seguir hablando para no cansarnos Hoy tenemos a Elverilla Desde el universo Juan Vainas Elverilla Rodríguez Villalobos Pero bien, sí Bienvenida, Elverilla Bien, gracias ¿Cómo le va? Muy bien A mí me va muy bien Hoy de verdad que le estoy pensando Para seguir haciendo este conversante Esta hora Estoy nervioso ¿Por qué sale de nervioso? ¿Cómo habla este hombre? ¿Vos sabés? La manera de invitados que tengo Pero hijo, que vio el montón de canales Que nos están viviendo Yo no entendí nada de lo que dijo Y tenemos también con nosotros A otro grato invitado Nos traen una gran sorpresa Una gran sorpresa Una grata sorpresa ¿Quién? Para Radio Puerto TV ¿Vos? ¿Ustedes? Tenemos a Don Remigio No me estés tocando Si no te empiezo a cobrar Perdón Bien, vamos a iniciar Entonces no vamos a hablar mucho Porque ellos son los que van a hablar esta tarde acá Mira Y noche en casa de ustedes Ya nos propusieron a trabajar Y no van a pagar ¿De qué vamos a hablar? No, no sé Bueno, yo quiero presentarle ¿Es de mi abuelo? Sí ¿Vos sos el novio de Elvirilla? No No, no, no Don Remigio No Pero vamos a iniciar Ah Elvira Rodríguez Bellalobos Mejor conocida como era Elvirilla Elvirilla Fecha de nacimiento Sí, bueno No la tenemos muy registrada Porque yo nací en la caca En la caca En el barco de Bueno, pues primero Les voy a decir que a mí Tienen que dejarme terminar de hablar ¿Verdad? Porque si no se imaginan cualquier cosa Yo nací en la caca Pero ¿Cómo sabe uno cuando terminó de hablar? Yo eres aviso Ah, bueno Entonces Yo nací en la caca En la caca En la caca ¿Verdad? Ah, ok Ajá Entonces Se supone que Después me inscribieron ¿Verdad? Cuando Como un carro Ya cuando nací Entonces no estamos en seguros de la fe fecha Yo creo que anda por 65 66 He jugado el 68 También Yo Haciendo mis investigaciones Porque a todos los investigo ¿Qué? Tal parece ser que Elvira Rodríguez Villalobos Elvirilla Elvirilla Decime con confianza Elvirilla Elvirilla Rodríguez Villalobos Nace Un primero de marzo De 1965 Sí Pero parece que Esa es de 73 Sí Es que la inscribieron después Ah, entiendo Sí, pero no se preocupe En realidad no sabemos Se nos olvidó de inscribir Pero aquí estamos Ella es un personaje icónico de la televisión Sí Hombre, ¿ah? Un personaje icónico de la televisión ¿Ah? Icónico Icónico Repita I I Co Co Ni Ni Co Icónico 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 Salvo Morando Ahora sí Padres Elvira Villalobos Villalobos Su mamá Ah, mi abuelo Sí Y su papá Jorge Rodríguez Jiménez Sí Así es Que en paz descanse Sí, los dos Los dos Hay algo que no logro entender Aquí tenemos a Remigio Que Remigio es el abuelo de Elbrilla Ah, mi abuelo Pero Remigio es de apellido Martínez Martínez Rojas Y Elbrilla no tiene ninguno de esos dos apellidos Le voy a explicar Es que mía, mi abuela Mi abuela No la tuya No, la mía La mía Mi abuela Se llama Fabiana Fabiana Entonces mi abuela Mi abuelita Viera que vieja más insoportable es Le voy a decir que usted anda hablando Más de ella Sí, sí, viera que insoportable No, no, es la espoposa Sí Mi abuela se ha casado sin siete veces Sí Ah, caray Ya enterrado varios mamarios Este se salvó Pero ahí lo anda Lo anda siguiendo Entonces Ese Con ese se casó hace muchos, muchos años Sí Verdad Y luego se separaron Sí Y luego se volvieron a encontrar Y estaban juntos otra vez Sí Pero yo le digo Agüero, es que a cariño Ah, entendí Ah, ok, ya entendí Yo soy abuelo de cariño De cariño Sí Pero Remigio, ¿y qué edad tiene usted? Yo tengo ¿Vos quién sos? ¿Vos sos el novio del virillo? No, no, no ¿Vos la estás pulsando? No, no, no Agüero No, no, no Yo soy pues Uno de los trabajadores de Radio Puerto TV Y los hemos invitado a ustedes para que ¿Un sos trabajador? ¿Vos sos obrero? ¿Perdón? ¿Sos obrero? Sí, yo obro mucho ¿Obras mucho? Sí, sí Sí, se te ve en la cara desgastadillo Estás Oye, estamos en conversarte El arte de conversar Que no es mío, ¿no? Que estoy, vuelvo y repito Preocupadizo No me haces remé Sí Ya, ya, ya estoy Trabado completamente Ya se te pegó Ya me haces el chaboto Ya me haces el chaboto Ya me haces el chaboto Tenemos como invitados especiales A él, Mirilla Y a Don Remigio Yo no estoy nervioso a él, ¿verdad? Bastante ¿De dónde eso se? Yo soy de acá De Punta Arenas De Punta Arenas Si le puedo preguntar una cosa ¿Por qué cuando empezó el programa se dijo? Bueno, buenas noches Y el sosor que sabe Bueno, porque ya vamos a grabar El programa de Mirilla Estamos grabándolo Pero el programa se va a transmitir De noche ¿Qué está todo tomando a usted? ¿Un cafecito? No, yo creo que está todo tomado No Ese café debe estar arreglado Mínimo, mínimo Sí Está para bautizar Vamos a continuar ¿Cuántos nació usted? ¿Qué año naciste ahora? Bueno, yo nací hace El programa estoy entrevistando a ustedes ¿Quién eres? Sí ¿El novio de Mirilla? Que no, abuelo, que no 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 sé qué hacer Yo quiero pedirle disculpas A cada uno de ustedes Que está en casa Viendo este programa ¿Por qué? Pero quiero Quiero que ustedes nos digan ahora ¿Por qué están ustedes en Pontarenas? ¿Qué va a suceder con ustedes Acá en Pontarenas? Yo vine a buscarle un marido a Elvirilla ¿Ah, sí? Sí Es muy importante porque ya Ella está en edad de casarse ¿Verdad? No la dejó el tren Le pasó por encima varias veces Abuelo, abuelo Ya le he dicho Ya le he dicho ¿Qué? Que no se meta con eso Mamita, pero es que ya es hora Además, vos sabés que yo siempre he soñado con tener cabras ¿Y qué tengo que ver yo con las cabras, sus uñas? Ando buscando un marido para Elvirilla que tenga cabras ¿Y eso para qué? Para intercambiarla Abuelo, ¿cómo se...? ¿Usted me va a vender? ¿Me va a vender? No sea dramática La voy a intercambiar que es diferente Es la moda ¿No es la moda? Sí, los papás pueden vender a las hijas y a las nietas por oro, propiedad No, eso era cuando usted en la nación, cuando las cuculebras andaban paparadas Ahora los ochos escogemos con qué cacasanos Así que no lo empiece ¿Ya podemos seguir? ¿Ya podemos continuar? Sí, 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 esto está Hoy estamos en Conversarte, el arte de conversar Me deje de arme, me arme, me arme, de conversar No, es que me estoy trabando por pura anemia de parte mía Es por solidaridad Ah, por solidaridad Por solidaridad Por solidaridad Sí, solidaridad Solidaridad ¿Perdón? Solidaridad Repita No, no quiero No puede Pero bueno, yo le tendí solidaridad Solidaridad Bueno, eso Muchos años me he intentado Bueno, ya señores Continuamos, continuamos para vos Si podemos seguir ¿A qué vinieron ustedes a Radio Puerto Tebelbrilla? A vos, ¿qué te importa? Pero, pero, abuelo, no sea así ¿No se puede responder eso? No, no sé, sí se puede Pero vea, lo vea, lo vea, lo mando Ya está, está tan nervioso Bueno, los ochos vinimos porque los invitaron a venir gratis Está bien más, sí Bueno, sí, también, ¿verdad? ¿Qué rico dormimos aquí en el Tío? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí en el? El Hotel Tioga El Tioga Aquí en el Tioga Sí Dormimos riquísimo Sí Y comimos riquísimo Sí, ya, ya lo vamos Ya, ya casi vamos a ver a eso Entonces, este me pregunto Les voy a repetir la pregunta por enésima vez Vamos a ver si ahora pueden contestarla correctamente Como si fuéramos unas mises ¿A qué vinieron ustedes a Radio Puerto Tebelbrilla? Es un secreto No, no, es un secreto Tenemos muy buenas noticias A ver, ¿cuáles son esas noticias? La tiene ahora o después de los comerciales Bueno, como crean conveniente Vamos a ver cuánto nos falta Falta todavía un poquito más Bueno, bueno, vamos Estamos muy emocionados Estamos muy emocionados Porque venimos para acá Con un programa nuevo Ah, no puede ser, ¿en serio? Sí, un programa no exclusivo 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 De televisión De televisión De televisión Para RTTV Exclusivo para RTTV No, RTTV 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 Radio Puerto Televisión Yo veo ahí RTTV ¿Verdad? Se hace el propio Es el propio Para que no importa Podemos entrar No hay problema Para que salga a relucir La publicidad Que tenemos que tener Y debemos tener Acá en nuestro programa Ok, señores ¿Qué programa van a tener ustedes Acá en Radio Puerto Tebel? A ver, cuéntanos Vamos a tener una serie Esta de televisión Que se va a llamar Las Ocurrencias de Elvirilla Elvirilla Eso soy yo Ella es Elvirilla ¿Vos sabías? Sí, por supuesto Ella es muy reconocida En todo el país Por su personaje Que sale En el Teatro Costarricense Y en la Televisión Nacional Y por la cara ¿Cómo por la cara? Sí, todo el mundo me conoce Por la cara ¿A quién se le va a olvidar Esa cara? ¿Abuelo? Eso me dijo él ahora Elvirilla ¿Cómo fue su infancia? Elvirilla A ver, cuéntanos ¿Cómo fue la infancia Elvirilla? ¿De dónde se creó Elvirilla? La infancia mía Sí Fue hace mucho Fue hace mucho Hace mucho Sí, hace mucho ¿Y cómo fue la infancia De Elvira, mamá Con Elvirilla Y con el papá, don Jorge? Bueno, bueno Todo empezó con mi Tatara, tatara, tatara Tatara, tatara Tatara, tatara Tatara, tatara Agüera No son tatas Es que a mí se me dan un montón Entonces Todo empezó allá En un lugar En San José ¿Verdad? Sí Mi agüera A mi agüera le gustaba Bañarse chichinga En un río ¿Cómo? ¿Cómo? Pelada Pelada Sí, sí Chichinga ¿No sabes lo que es chichinga? Mi agüera se bañaba chichinga En un río En un río Ajá Entonces mi agüera se llamaba Elvira Entonces la gente La jeje La jeje No me estoy oyendo La jeje Decía Vamos allá Vamos allá A esperar a Elvira Bañarse ¿Verdad? A samanearla Como dicen Sí A samanearla Sí Ajá Entonces ya Se quedaba con el puparo Y la jeje Decía Vamos a bañarnos Los delvirillas Y así la hicieron Las delvirillas Ah, ok Ya entendí Ajá Ah, bueno Pero eso fue hace bastante tiempo Sí, yo leí Cuando las culebras andaban paradas Ajá Hoy estamos acá en Conversarte El arte de conversar En un programa Bastante difícil Para este servidor de ustedes ¿Con quién está hablando de él? Con la cámara Resulta que yo no sé qué preguntar Lo que pregunto Igual que otro personaje En algún momento No me lo contestan Lo que me contestan Es lo que no pregunto Pero bueno Insolencia ¿Vos oíste? Es pasillo Yo no sé Pregunta claro Tira el grano Que quiere saber Pregunta sin pedos En la lengua ¿Cómo era el virilla joven? Don Remigio ¿Usted era el abuelo costizo? Cuando hiciste la primera comunión Te acordaste Sí, bueno Es que el niño Ese momento No, no es cierto Es que le voy a contar Yo sé que la jeje Tiene abuelos que quieren muy mucho En la de la vida Él no Como yo Yo la adoro No Vieron los hermanos Que me metía Cuando estaba chiquitilla ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vea Me hice la primera concomunión ¿Verdad? Ajá Entonces ¿Usted hizo la primera concomunión? Sí, por supuesto El 12 de diciembre de 1983 Decime Este hombre Se sabe la fecha de todo ¿Verdad? Sí Qué peligroso Sí Bueno Pero resulta Que yo hice la primera concomunión Entonces A uno A uno A uno Lo llevaban de pupuerta Pupuerta Recogiendo plata 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 Sí, plata Bueno Él me llevó A todo el pupuelo Y a pueblos cercanos Vieron el montón de plata Que le recogimos ¿Cuánto recogió? No, no No me acuerdo Pero él me la pidió Pupuerta Y esa es la hora Y que no me ha dado Papagado No puede ser Estamos hablando Desde hace más de 40 años Sí Sí, mamá Somers Sí Sí, es que los intereses Ya más bien Ella me debe a mí Así Y después Me metió a jugar Fútbol Sí, aquí tengo que El Virilla Entre sus profesiones Tenemos Fue futbolista ¿Sabes cómo me decían? A los 12 años ¿Sabes cómo me decían? Me decían El Virilla La metralleta Jodríguez Claro, yo pensé que era Porque yo hacíamos Muchos goles Después no Me di cuenta que era Porque yo me echaba Un poquitillo Sí Pero eso es bueno ¿Qué? ¿La chachabas? Sí Para jugar fútbol Para la hora de la cancha ¿Usted puede tragar a cualquiera? Sí, sí Así andábamos No, no Me jugué muy bien ¿Vos te trabás? De vez en cuando A veces Sí Sí, ahora me tragué al principio ¿Se acuerdan? Sí, sí Bueno, entonces Jugaba a fútbol Después También Esa la primera La primera ¿Qué? La primera Cubrió Y nada más Y después jugué a la escuela Pero en la escuela Mira que en la escuela Me hacían bullying Sí ¿Le hacían bullying? Sí Bulling Bulling ¿Qué fue? Le hacían bullying ¿Qué fue? Ok, ya haciéndome así Bulling Justamente Entonces aprovechando este momento Vamos a irnos a una pausa Para yo lograr respirar un poco Vaya hombre Si necesita ir al mañana Y decirle a ellos Que por favor continúen Con la historia de esta noche Acá En Conversarte Espera por el arte de conversar Ya regresamos Yo no sé Porque sigue siendo Calde el nombre Regresamos ya a la segunda parte De Conversarte El arte de conversar Hoy Pues estamos en un programa Completamente diferente Donde los invitados De esta tarde noche Me han puesto en apuros Me han puesto en apuros Realmente Hoy estamos con el Brilla Y amigos Quien nos ha dado Una notición Para nosotros Los porteños Pues va a iniciar Un programa De radio y televisión Acá Desde Punta Arenas Desde Las ondas De Radio Puerto TV Brilla ¿Y qué pasó con su abuelo? Ya se fue Es que No soportó No soportó estar aquí No Es que A mi abuelo Se le va a la luz ¿Cómo se le va a la luz? Se le va a la luz O el switch Se le va al avión Sí, sí O el switch Igual Entonces Se desconecta Y no sabe dónde está Ahorita tengo que ir a buscarlo Bueno Mientras Esperamos por ahí Anda Anda buscando Menos novio Anunciarles que hoy Estamos haciendo el programa Desde el icónico Y clásico Hotel Tioga Acá El paseo De los turistas En pleno centro De Punta Arenas Vengan Disfruten De un fin de semana Acá se hospedan En el Hotel Tioga Es una tradición Acá en Punta Arenas Teléfonos Para que puedan hacer Su Para que se informen Si quieren venir por acá 2661-02-70 Y 2661-02-71 Brilla ¿Cómo pasó usted aquí En el Hotel Tioga? Que está hospedada Por acá usted ¿Sí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Cómo se supo? Yo sé todo Todo ¿Sí? Eso es que aquí Llegamos Bueno Fue muy cortico Muy muy aburrido Porque ya me tengo que ir Porque vine a pensar A la noche Y ya me tengo que ir ¿Pero cómo pasó la noche Acá en el Hotel Tioga? No durmiendo Jejeje Bueno no Muy muy bonito Me atendieron muy muy bien La jeje La jeje La jeje No me estoy yendo La jeje Muy amable Muy simpática La habitación De todo Mamá Imagínese que hasta tenía Un babarco ¡Ay mamá! Ah no puede ser ¡Ah sí sí! Bueno ya lo saben Pueden venir acá A disfrutar de un fin de semana único Con su familia Con su pareja Con sus amigos Acá en el Hotel Tioga Bueno aquí se llama ¿Ti Tiojo? Se llama Icónico No El hotel es O sea es clásico Es un hotel de primera línea Acá en Punta Arenas Ah Qué raro que habla Y estamos también grabando Esta tarde noche El programa También en la segunda planta Del Hotel Tioga En el restaurante Chung San Un restaurante De gran tradición Una fusión Una gastronomía Oriental Punta Arenense Solo acá En el Pacífico De Costa Rica ¿Cómo se llama? Chung San No no El restaurante Chung San No Chung San ¿Qué? Repita Chung Chung San Chung San Chung San Es un restaurante Acá donde estamos Sentidos en estos momentos Aquí es el restaurante Chung San Nos equivocamos Ahora ¿A dónde estamos? Yo ustedes en casa Entendieron Y bueno Continuamos hoy Con el programa De esta tarde noche Un programa para mí Enredado Bastante tractoreado Diría yo Como dice Mi compañero Director de cámaras Roger Rivara A veces Lo comentamos Fuera de cámaras Y bueno Hoy estamos Disfrutando Pero De una manera Muy ¿Qué pasó? Que ahí viene Ahí la viene La pega esa Ahí viene La pega Deja ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me anda siguiendo? No Usted es el que me anda siguiendo A mí Permiso Me va a sentar Disculpe Adelante Buenas tardes ¿Cómo está caballero? Qué gusto verlo Mucho gusto Un placer Hoy estamos con los personajes De la nueva serie de televisión Que se va a estar transmitiendo pronto Desde Radio Puerto TV En sus redes sociales Y más allá Transmitiéndose para todo El territorio nacional En toda Costa Rica ¿A quién tenemos acá? Él es Abundio ¿Abundio? Para servirle Sí Abundio Jiménez Jiménez Abundio Jiménez Jiménez Yo soy Jiménez Jiménez Porque mis papás Son primos hermanos O sea Yo vengo siendo La prueba científica De que no pasa nada Si dos primos hermanos Tienen un hijo Sí, sí pasa Mira cómo Pasa hablar Cómo comer Pero bueno Él dice que Claro No, bebé Yo siempre le digo a la gente Si usted se quiso Parear alguna vez Con un primo hermano Y dijo No, porque me sale Tontico el huila Va a llegar No va a pasar nada No, bebé ¿Saben así como yo? Ajá ¿Vos sos hijo de primos también? Yo, yo Sí, tiene cacara ¿Verdad? No sé lo que tú sabes diciendo Ese debe ser hijo de primos Sí Pero bueno Yo soy hijo de padres no familiares Y por eso soy muy inteligente Eso es lo que piensan Bueno Cada todo muy bien engañado Vamos a ver ¿Qué anda haciendo aquí? A mí me invitaron Usted no Aquí están conversando Los locos Sí ¿No ven que hay un conductor Del programa? ¿Dónde están? ¿Un conductor? ¿Desean hablar entre ellos? ¿Lo van a llevar en un bus? ¿En qué? ¿Vos sos chofer entonces? No, no, no Entonces ahora viene el conductor Si yo no entendí nada No, yo tampoco Vamos a hablar con Abundi Ahora que nos fuimos al corte Porque ahí están otras Yo le estaba contando A C ¿Vio qué bonita la pulsera Que me regalaron aquí? A mí también Eso indica que están hospedados En el Hotel Tioga Eso significa Con razón Con razón Y yo decía ¿Qué pulsera? Se está desgazando todo Ah, rápido Viera la jartada Y todo Nos pegamos aquí ¿Sí? Y ahí la bañada ¿Cómo se llama ese charco Que hace ahí En la piscina Se llama piscina En el piscinón Viera qué lindo Bueno Yo le estaba contando a C Que cuando yo estaba chiquiti Ya me hicieron mucho bubur Ah, cierto Él No sea mentirosa Él Me hacía burburling Desde que estaba en el K Kinder No sea mentirosa Porque en la escuela Y en el colegio también ¿Ve? O sea, ¿sabe qué me dijo una vez? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? Me hacía burburling ¿Sabe qué me dijo una vez? Que yo aparecía Un accidente en una cerca Mentira Usted me me dijo Que yo aparecía Un accidente en una cerca ¿Por qué? Eso Y que usted me pega Las acercas Y dice Ven, quédate con la gente Así Entonces Él fue Él fue el que me lo dijo Ese es buenísimo ¿Una vez oye el llante? O sea, los que están en casa Detrás de cámaras No, más bien Detrás del televisor Ustedes no ven acá Detrás de cámaras Mira, fíjate Esto es un Suerte de la risa Sí Muerte de risa Está todo el mundo Abundio Sí, señor ¿Cómo es eso? Que usted maltrataba a Albirilla Y le hacía bullying No, yo tengo que aceptar Tengo que aceptar Que cuando la niña La niña le dijo Abundio Deje de hacerle bullying A Albirilla Ya Nunca más le volvió a decir nada Nunca más volvió a decirle una nada Nada más Sí, nada más Porque él me decía Me mechallé También Entonces lo único que hacía Era que se escondía En algún lado Y me decía Albirilla Albirilla Pero no me volvió a decir nada Sí Me dolían las manos De estar haciendo así Pero le hizo caso a la niña No le dijo nada Pero sí seguía diciéndole Haciéndole con el cuerpo Sí Sí Pero lo dejó de decir Sí Es otro tipo 50 años 50 años Sí, la media manzana ¿Así es como se dice? No ¿Cómo? ¿Cómo? La media manzana No es así que dice Cuando alguien tiene 50 años No, la media teja Ah, eso también, sí ¿Vos andas igual? No ¿Qué tiene que ver Una teteja con una mamzana? Sí, no entendí No sé Ah, no, es que le decimos a Pepprimos Sí No le sabemos de indefinición Porque nos da aquí ¿Quién sabe qué hora? Aquí tengo que ya Abundió el viudo Yo enviudé Sí, hace rato Ya se murió la desgraciada ¿Cómo la desgraciada? Ella era muy mala Sí, sí Ahí va a estar arriba Quemando el bravo Bueno, donde le haya tocado ir ¿Viudo? ¿Viudo? ¿A qué edad quedó Enviudó Abundió? Yo enviudé como a los Bueno, yo vi la felicidad A los 37 ¿Hace 13 años enviudó? Hace 13 años ¿Qué es? ¿No diría para sacar los números? ¿Vio? No, no, no Es que él no es hijo de Pepprimos Ah, eso es Ah, bien, ya está Comprobado que usted no es Y dice que Sí, yo enviudé Se murió ¿Tuvo novias? Sí, he tenido ahí Unas cartas pretendientas ¿Verdad? Que me han pretendido Incluir a ella No Me quiso acosar ¿Ah, sí? Me querían casar Me querían casar con ella A mí Sí Yo tengo entendido Que Elberilla Pues no se casó nunca No, por sí No ha contraído matrimonio Pero sí está O estuvo En unión de hecho Ah En concubinato escandaloso ¿Ves? Sí En concubinatos Que nos Así decían el pueblo Entonces ¿Cómo dijo usted? Concubinato escandaloso Ah, más bonita Escandaloso Sí, andaba todavía Y anda pecado Sí ¿Y dónde se encuentra él? Elberilla Yo no sé Si pasó a mejor vivir allá Pero bueno, por ahí hasta Pero es que mi abuelo Mi abuelo sí quería Que yo me casara Sí Entonces mi abuelo La iba a intercambiar Me iba a intercambiar con Sí Yo aquí tengo ¿Con él? ¿Con él? ¿Sí? Sí Es que yo tengo unas cabras Ah Él me las llegó a pedir Y me dijo que me daba elbirilla Bueno, no me dijo que era elbirilla Me dijo Tengo una muchacha joven Lozana Y no ve ¿Aseguro que vos sos muy guapo? No, pero yo merezco juventud ¿Usted qué? Merezco juventud Por eso tengo las tres cabras Todavía hay en la casa Es arte, el arte de conversar Oye, pues quiero hacerle Una pregunta albirilla Que aquí tengo en mis notas Que también fue policía ¿Sí? Y que se hizo policía Porque mantuvo una relación sentimental Con un policía también ¿Oye? Sí Yo no sabía de esa Es cierto ¿Y por qué tiene que saberlo a usted? Porque en el pueblo Todos saben lo suyo No, lo que pasa es que yo Yo, yo Como me vino la palabra ¿Usted supo? ¿Qué? Que había para pandemia Sí, claro, por supuesto ¿Aquí hubo? Aquí hubo pandemia, por supuesto Ah, también aquí ¿Aquí enfiar? Fue una cosa muy terrible Sí, entonces Como hubo pandemia Tuve que andar buscando trabajo Entonces, entonces Y como antes le decían a uno Miren Cuando se vaya a un trabajo Y le pregunte Que si sabe hacer algo Diga que sí Y ahí de Cacamino a Preprendo Sí ¿Y qué pasó? Eso fue lo que yo dije Cuando me dieron la bicicleta Pues porque yo Iba a ser policleta Sí Ah, trabajó como policía municipal Como policleta No, no, no Me despidieron ¿Cómo la despidieron? Sí, sí El mismo día de la prueba Sí ¿Y eso por qué? Por detallillos ¿Y qué detallillos? Digamos ¿Qué detallillos? A ver, cuéntanos Primero, primero Tuve que pagar la bicicleta ¿Verdad? Tuve que pagarla Después Mandé tres policías A los al hospital ¿Por qué? Todo el mismo día El día de la prueba Y fue por eso Me despidieron Muy delicados Muy desdelicados Porque Usted sabe dónde me llevaron A hacer la prueba ¿Dónde? ¿Usted conoce esa San José? Sí, claro Por supuesto ¿Usted conoce La cocuesta esa de Barrio México? La la aviso La que queda por el hospital ¿Qué toma así? Sí, que queda como decir Sí, bueno Están haciendo para abajo Yo la haciendo para aquí Yo pensé que me iban a decir Elbirilla Elbirilla Susúbala ¿Verdad? Pues yo agarro la bicicleta aquí No Me encaramaron en el curcurucho El curcurucho de la fuguesa Y ya Me soltaron Y ya Para que le quema más Así Y en eso Veo el puente así Y yo decía Claro, me lo voy a cocomer Me lo voy a cocomer Y me titiré Y donde me titiré Estaban los tres populares Venga, claro Me lo llevé Ah, son detallillos Nada más por el río Sí, no Pues bueno Sí Se pusieron en esas Nada más Miren Y le voy a decir una cosa Para que queden cámaras Y aquí ¿Qué feo eso De la cocom contaminación De los ríos? ¿Verdad? Horrible Que tiene basura En los ríos Eso es horrible Sí Pero ese día Ese día Yo diga Gracias a Dios Por el atacarantado Que tiró el cocolchón al río Si no Los matamos Ah, eso fue Y era así, claro Entonces tuve que pagar A la Virsi Los policías quedaron por el ciento Muy, 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 muy en joyos Sí Muy joyos Es cierto que después de ese golpe Que recibió usted Esa tarde Que terminó hablando Sin trabarse Durante unos 15 días ¿Es cierto eso? No, no, no Bueno, yo me destrozó Hay una manera que me destrozó Pero me lo tienen Prohibido Cuando se bombea ¿Cómo se bombea? Ella se bombea a veces Sí Con el ¿Con eso? Sí ¿Con qué? Con el ¿Con el Ah, ok Y con rocope Ah, sí No, yo no puedo tomar rocope Me lo tienen Prohibido Aunque no tenga licor Igual se borracha Sí ¿Sí? Entonces, sí, sí. Entonces, ahí sí ya se semeó a toda la chachabazón. Hablemos, hablemos un poquito. Vamos a seguir hablando, vamos a hablar más. Ya casi, ya casi vamos a nuestro segundo corte de la tarde-noche. Hablemos un poquito del programa que van a hacer ustedes por acá. Es un programa precioso de televisión, ¿verdad? ¿De qué va a tratar? De los ochos. Es como un reality show de la vida de los ochos, ¿verdad? Como que anda la gente de nosotros viéndonos la vida. ¿Eso es así? No, pero así se vende mejor. ¿Y dónde lo van a grabar? ¿Dónde lo van a grabar? Aquí, en Punta Arenas. Hemos grabado, hemos grabado ya algunas. Bueno, ya grabamos como dos capítulos allá. En la ciudad. Ahí en el pueblo. Sí. En el pueblo. Y ya montamos todo para venirnos para acá. Sí. Ahí vamos a andar. Sí. Venimos, ahí vamos a andar por todas partes. Los que estamos acá los poquitos, un aplauso para esta gente que vienen a estar con nosotros acá en Radio Puerto TV. Gracias a ustedes, más bien. Qué bueno, eso es una noticia que agrada al público puntarenense. Y los vamos a tener como compañeros, eso es lo que no me gusta. Y entretenidos, los vamos a tener también. ¿Cómo no le gusta? Ya me imagino la clase de días que vamos a pasar acá en Radio Puerto TV. Y de noche también. Es que es bien amargaíto él. Sí, espérate, le vamos a hacer la de la leña. Entonces, es que es bien amargaíto. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos con más. Esto es conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos. En Puerto Libre, el gallo más gallo, usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar. También le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación. Síganos en nuestra página de Facebook, Puerto Libre, el gallo más gallo Punta Arena. O puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535. Puerto Libre, el gallo más gallo. Hoy estamos en Conversarte, el arte de conversar. Y tenemos como invitados a dos personajes. No hablo de actores o actrices, no, hablo de los personajes. Hoy tenemos a Elverilla, tenemos a... ¿A Abundio? Abundio. Y antes tuvimos a Don Remigio, que sí, Don Remigio. ¿Se se huee? Sí. No se preocupe. Está en la piscina, enjuagándose. Ojalá que esté por ahí, que esté por ahí bien. Estás viendo té ahí en la piscina. Vamos a hablar de un capítulo muy importante en la vida de Elverilla. ¿Cuál? Elverilla fue cantante. Bueno. Y de las buenas. ¿Uy? Dirían, algunos. Aunque yo la escuché y realmente no cantaba absolutamente nada. A usted le invitaron, Elverilla... Ah, sí. A un programa de televisión muy reconocido. Cantando por un sueño, creo que... Tu cara me duele. Tu cara me suena. Ah, es bueno. Tu cara me suena. Tu cara me suena. Sí, sí. ¿Por qué le invitaron? Porque no entiendo, nadie entiende. No había nadie más, seguro, sí. Ni yo entiendo por qué me invitaron. ¿Verdad? Sí. No sé. Para que te haga el barrio no podía. Entonces, lo demás. Me suena. Me suena. Me suena. Yo recuerdo que Elverilla tenía que concursar y participaba y le iba mal, porque no ganaba. Además, que tenía que competir contra cantantes de verdad. Sí, todos eran cantantes de verdad. Son solo yo no. ¿Qué pasó en la mente de Elverilla cuando escucha, por ejemplo, al porteño Eduardo Aguirre? Un cantante de primera línea, que fue su competidor ahí en tu cara me suena. Sí, bueno, así como competidor, ¿no? Porque ya sabíamos que él iba a ganar. No, no, no. Era como... Muy amigo mío, muy amigo, muy amigo. Un saludo para Eduardo. Ahora que podamos tenerlo en algún momento acá en conversar. Ah, de Guadito. Sí, Omar. En algún momento que esté por acá. ¿Qué pasó en la cabeza de Elverilla, en el corazón de Elverilla, en el estómago de Elverilla? Se le aflojó todo. Sí, bueno, digamos, yo le renunciaba todas las noches. Yo llegaba y terminaba y decía, me puedo ir y no me dejaron. Entonces me dejaban ahí, porque es que fue muy difícil. Por ejemplo, ahí yo me di cuenta que yo había perdido el ritmo, hasta el cacardiaco. No lo encontraba por ningún lado. Entonces, era muy difícil, porque a veces o terminaba la canción primero, o terminaba yo. Pero Jujutas, no lo logramos. No, no, no se pudo. Pero cuando cantaba Elverilla, cuando cantaba Elverilla, se trababa. No, ¿verdad? No, porque cuando... No. Ni cuando imita tampoco se trababa. No, tampoco. Cuando imita. Podemos tener aquí una muestra de cómo cantaba Elverilla. Sí. En tu cara me suena. No, no podemos tener una corrupción. No. ¿Por qué no? Claro. ¿Cómo era? No. ¿Por qué no? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo pequeñito. Algo pequeñito. Algo pequeñito. Vamos a ver. No, pero usted no. Usted, ¿cuál parte no entendió que yo nunca canto ni los pollitos? Bueno, los pollitos, entonces. Se le caen las plumas cada vez que canta los pollitos. Para ver algo. Elverilla para que... Queda chichingo el pollo. Se despluma todo. Cada vez se canta los pollitos. Cada vez que canta los pollitos. Los pollitos, el chichingo que sí queda chichingo el pollo. ¿En otra oportunidad será? Para que no cambien el canal. Sí, no, porque se va todo el mundo. Entre lo que tengo por acá, elverilla, elverilla fue curandera, ¿es cierto? Mi abuela. Sí. Ah, su abuela. La tuya. No, 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 no. Su abuela. ¿La tuya? La tuya. No, no, la mía no. La suya. Fue curandera. Mi abuela, sí. Mi abuela, mi abuela Fabiana. Bueno, eso lo van a poder ver en el programa que tenemos. Mi abuela hace hierbas y esas carajadas. Entonces hace con condimentos o a un Dios le dio una carajada para que le creciera el pepe. No me creció. No, no servía para nada entonces. No, bueno, es que yo me enredé de tarros. Y leí, sí, entonces todos los que llegaron a jartar salieron con pelo. Ajá. Y yo salí con pimienta en la juta. ¿Se equivocaron entonces? Sí, yo me equivoqué detrás de sí. Esas cosas pasan mucho, ¿verdad? Sí, esas de sí. Es muy normal en la vida de uno. También tengo aquí que elverilla fue animadora de televisión. Sí, bueno, a veces. Los virus de 10 años con carritos. ¿En el chichingo? ¿En el chichinamo? Ajá. Ahí, ahí, ahí me pongo. Mira, le he pulseado. Le he pulseado realmente. Yo no entiendo por qué es que llaman a Mon Bonserrat y a mí no, ¿verdad? Pero bueno, no hay poporta. Algún día, algún día. Pero, ¿cómo hace elverilla para ser animadora de un programa de gran audiencia nacional? Ajá. Y no trabarse. No, sí, sí me traba. Ah, ¿se traba? Sí, lo que pasa es que habla un poquito más rápido. Pero es lo mismo. ¿Más rápido? Sí. ¿Para qué no se aburra para terminar rápido? Sí. Vamos a ver, ¿les gusta apuntar en las alberillas? Sí. A mí, sí, a mí me encanta, me quiero casar. ¿Cómo? Sí, ando buscando a una esposa aquí. ¿Aquí de apuntar en las? Sí, era él se casó, pero hasta así. Ah, sí, cada 15 a 10. ¿Cómo, cada 15 a 10? Sí. Sí, lo que pasa es que le dicen que no. Sí. ¿Por qué será? ¿Ebrilla? Porque tiene miedo a un hombre así independiente. No, ya uno lo conoce y ya se sabe lo que es. Sí. Hijo de primos, hermanos, me dicen. Ajá. Y tiene siete hermanos más, ¿es cierto? Tiene siete. Bueno, yo solo conozco a Asensio. No, y una hermana que tengo nada más, solo tengo, ¿cuántos son hermanos y una hermana más? ¿Eso serían tres? Entonces son tres, usted me puso siete acá y son tres nada más. Son los bebés para... Son tres, sí. Ah, bueno, entonces son tres y no siete. ¿Cómo que fue veterinario? ¿Es veterinario? No, ese era el remigio. El remigio. Está haciendo mi tarjetas. El abuelo. El abuelo es el veterinario. Sí, pero vea, vea. Según tengo mis notas, hay 10 minotas y no hay nada escrito. No hay nada, no, no, es que no tiene nada. No, 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 está aquí, está aquí, está aquí. No estudió para hacer este programa hoy. Vino a improvisar. Está improvisando y además está todo tomado. Entonces uno no sabe. No, estoy tomando café. Estamos bebiendo café. Es lamentable, señoras y señores. ¿Qué? Es lamentable. Por eso nosotros estamos, vamos a tomar con control de las cosas. Por eso yo ahora voy a presentar, pero más bienvenidos, aunque sean las tardes. ¿Se aso, se aso, ¿verdad, locutor? Sí. ¿Cómo? Aquí yo tengo. Buenas tardes, señorita Alverilla. Yo, es que es una voz baroní que me sale así de lo profundo. Ajá, Dios. Es que me machata. ¿Se puede hacerme la chechevista? Sí. Pregunte, pregunte. Vamos a escuchar esa entrevista. Vamos a escuchar esa entrevista. Ya, ya, ya. Este, Virilla, ¿cuántas veces comiste al día? Cheches. ¿Y cuántas veces va al baño? Ah, depende de lo que coma. Vea, ahí está. Eso fue una cosa muy profunda, ya. Vea, eso es fácil. Sí, ya le hice todo el trabajo. Abundio, aquí tenemos de que también fue rapero. Yo soy declamador rapero de poemas. Ajá. Yo declamo. ¿Ah, sí? Sí. Y sí, usted sí puede ser declamador. Sí, él sí puede. A usted le da una palabra a él y él inventa el rap. No, no. ¿Sí? No. O sea, hay una que le encanta a él. Una paparada. Pepellejo. Pepellejo. Es que, no. Es que él parece un pepellejo. No es eso. Pero le da risa, vea. Pepellejo. 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 Vea. Vea, vea. Me jate el dedo. Adelante, empecemos entonces iniciando la declamación. Aga, aga, aga. Un rap. Con pellejo. No, pero con pellejo. No puedo ni decir la palabra. Espérese. Bueno, agarra el que haga. No, con pellejo, con pellejo. A él. Todas las mañanas yo me levanto. Bueno, pero, espé. ¿Aye? ¿Qué tal? Ah, sí, usted. Esa burrilla. Por burrilla es su abuela. No, es inglesa, es ese de burrilla en inglés. Burrilla. No, porque me la tomo, después mejor no. No, él hace. Ajá. Este. Todas las mañanas me miro al espejo y me veo el pellejo. Mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué? ¿No le parece lindo? No, no me gustó. Me lo acabo de hacer, este rap. No, me parece, me hubiera encantado mejor ver a Bad Money acá. Alguien te salga, ¿verdad? Ah, de ahí, chachá. A ver si lo consigue. El coconego, mamá, no es. Esto es lo que hay. Esto es lo que va a ver. Ustedes están haciendo teatro en estos momentos también. No, en estos momentos estamos sentados y tomándome una sal. En estos días, hoy tienen que ir a hacer teatro. Sí, ya, ya tenemos. Por eso estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque si es de la noche aquí, vamos a llegar muy tarde allá. Muy tarde allá. Ahorita es tarde acá, es de noche en el momento en que se va a transmitir el programa el martes. Hoy estamos martes en sus casas. Hoy, acá, grabando, estamos viernes. Vos sos hijo de primos, a mí no me digan nada. Nos quedan engañados. ¿Qué es ese semejante? Yo no entendí nada, sí, pero bueno. ¿Cómo lo invitan a uno a esa cacarada? Sin horario definido. Pero bueno, así es ahora todo. ¿Podríamos continuar? Claro, sí. Sí, claro, claro, de ver. Continuamos. La temporada de teatro está ahorita en el teatro La Máscara. La Máscara. Los fines de semana. Los fines de semana. ¿Qué están presentando? La obra. Sí, pero ¿cuál obra están presentando? Dígale a usted. Se estamos presentando una obra que se llama Los Ocha 2 y Memeio. El Memeio es él. ¿Y la otra cuál es? La otra es como cinco, pero ella es una más. Lorelay. Lorelay. Lorelay Sancho. Un saludo para nuestra compañera. Esa es una chica de pesco. Es grande, es de pesco. Quiero invitarla aquí a conversar. A ver si puedo conversar con ella. No, no, no la inviten. No, no, no. Porque ahí sí, sí, no podemos venir. O lo mejor. Ella se jarta todo. Porque no cabemos. Por cierto, ¿cuándo van a venir a presentarse acá con nosotras dos y medio? Cuando nos inviten. Nosotros estamos abiertos a donde nos inviten. Bueno, por ejemplo, nos invitaron aquí gratis y venimos. Venimos a adaptarnos todos. Entonces, si nos invitan muchas veces, nos vamos a venir. A todos lados, sí. Es más, nos podemos venir a vivir aquí. Sí, yo también. Si me quiere dar en la casa, posada, yo ahí voy. Antes de despedirlos a ellos, porque ya vamos a nuestro último... No, no, no lo dieron ni almuerzo. Ya nos van a echar. Quiero que Albirilla, pues, dé unas palabras al público puntarenense que está viéndonos en estos momentos acá en Conversarte. Albirilla. Adelante. Bueno, va a mandar a ustedes el beso. Despídase de las mujeres, como se despida a usted. Un beso yo. No, ¿cómo es? ¿A quién sí le gusta? Yo sé, yo sé, que me estoy concentrando. A usted, señora, que está en su casa, yo le pregunto. A ella, a ella, a ella. Pregúntale a ella. Señora, a usted le gusta el arte. Ahí yo la sé bien, sí. Ella me gusta la cámara de mía. Señora, que está en su casa, a usted le gusta el arte. Toma, ahí le mando este picazo. Y ahora... La otra rapa, no, eso no era para usted. Y ahora... Y ahora... ¿Veis? Se descompuso. Se desmayó toda... Se desmayó ahí a la cabeza. Y ahora nada más de decirle a toda la gente de Punta Arenas... Que ojalá que se servían mucho, porque ese programa lo vamos a... Ya lo empezamos a hacer con mucho cariño. Para ustedes. Para ustedes. Y vamos a estar ahí los otros y todavía mucho más P-personales. Y va a ser exclusivo de R-P-P-T-U-V. Otra vez, R-P-T-U-V. Esa no una P. R-R-R-T-R-P-T-U-V. Esa no una R, una PP y una TT y una UV. Además de ustedes dos, ¿qué otros actores o qué otros personajes van a estar acompañándolos en el programa? Bueno, los otros vamos a hacer varios... Yo voy a hacer varios personajes, ¿verdad? Él va a hacer varios personajes. Es el Lorelai Sancho está también. El JETA de Carlos Martínez, el abogado que es de aquí, de Punta Arenas, también lo vamos a entretener por ahí. No sé si lo conocen. No sabía. Ese JETA va a estar ahí. Pueden denunciarlo aquí. Ah, y también va a estar Jusiliano. Jusiliano. Jusiliano, María de Jesús, del Perfecto Socorro. Y muchos invitados e invitadas que vamos a tener también. Del Perfecto Socorro. Ah, sí, del Perfecto. ¿El Negro? Sí, el Negro. Por ahí vamos a estar todos juntos. Sí, y todo lo que se nos pegue ahí. ¿Y qué fecha? ¿No hay una fecha definida en estos momentos? No, ya casi. Ya casi, ya casi, porque ya tenemos dos capítulos grabaditos. Y vamos a empezar a grabar aquí en Punta Arenas, ¿verdad? Ajá. Tenemos fecha tica, ahorita. Ahorita. Ya casi. Si sientes, a esperarlos. Bueno, agradecerles a ambos. Todavía no nos vamos. Vamos a un último corte ya casi. Vamos a despedir los años con un fuerte aplauso. No, todavía no. Dice el señor que todavía no. No, es que necesito también hacer la publicidad de los patrocinadores. Es el dueño de aquí. Sí, mire. Venga, para que lo vean aquí. Mira, yo me encargo. Yo me encargo. Venga, venga. No, no mucho. Ahí están los oídos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Justamente Schumann es el dueño, el propietario de este restaurante donde estamos haciendo el programa esta tarde noche, el restaurante de Chulsan, 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 Chulsan. Chulsan, Chulsan. ¿Qué significa Chulsan? Chulsan. Chulsan es un pueblo, donde nació mi papá. Chulsan es un pueblo donde nació. Oye, creo que hay que repetirlo. Lo nació el conocidísimo Joaquín Casau, que era el dueño. No se llama Joaquín, su papá. Joaquín. No, no. Se llamaba Legima. en español se llamaba joaquín casado y fue también un personaje grande acá en puntarenas de los más queridos desde el año 50 y pico hasta hace unos 10 12 años atrás que partió la casa del señor pero bueno estamos acá el restaurante chunsan instalados en pleno puerto del pacífico en el turistas venga venga es un fin de semana relájese con su familia con sus amigos con sus hijos o venga solo o como estos dos que se vinieron de un día para otro acá en el hotel yoga 26 610 2 70 y 26 6 1 0 2 71 para mayor información este hotel está como muchachos como este hotel de chupas con el dedo está como como que como al frente al mar y que les pareció esto no hay nada que enviar la gastronomía del restaurante chunsan que les pareció la gastronomía del restaurante chunsan que les pareció la gastronomía como está la comida del restaurante chunsan y cómo sabe es porque ahora está tan raro no me preguntan cómo les usó por la comida muy rica ese café ese café que tiene el restaurante chunsan pueden desayuno es un pinto con pero bueno mire le ponen ahora para pasar y todavía carne me echaba hoy me echaba una naranja café escrito frutas es buenísimo teléfonos 88 27 14 39 para que pidan expresa porque aquí hay servicio expresa esperemos que sí vamos a un corte y regresamos para finalizar nuestro programa de esta tarde noche esto es conversar el arte de conversar ya regresamos bueno continuamos ya estamos en la última parte en los últimos minutos de este programa conversar el arte de conversar hoy me metí en una para salirme de otra y meterme en otra para salirme de otra y así por la clase de invitados que tuvimos acá en conversarte ya se fueron ahora los personajes ahora tenemos a los actores los civiles los geniales carmen chinchilla y jose al señor que le dieron vida a estos personajes un aplauso por favor para carmen y jose al señor que van a estar con nosotros un placer gente haberlos tenido esta tarde noche acá en conversarte en las cámaras de radio puerto tv y libre para todo el territorio del pacífico de costa rica carmen jose ahora ahora se quedaron callado de muchísimas gracias yo muy contenta de estar aquí otra vez con vos ya ya había estado invitado una vez y tuvimos una conversación riquísima sobre el arte y el teatro exacto y bueno no ahora estoy muy contenta porque como dijeron los personajes hace un rato venimos con un proyecto que al que le hemos echado muchas ganas con mucho cariño lo hemos hecho con mucho amor y esperamos que les guste a la gente que lo pueda ver y especialmente porque nos vinimos a trabajar a puntarenas y eso nos encanta verdad cosas hace muchos años me dijiste qué rico venirse a puntarenas a trabajar a trabajar exactamente creo que ya no sé si vos jose pero creo que carmen si ya había estado en casa de la cultura muchas veces desde los años 90 a principios desde 1991 es más desde abril de 1991 carmen vino a dar su primera función acá puntarenas bueno creo que no ha estado en la casa de la cultura bueno se viene para acá a trabajar nos venimos para acá con un nuevo programa una nueva idea este total y absolutamente producido por nosotros bueno y también por donato producciones que son los que están poniendo en ese momento las cámaras y las luces y los micrófonos y todos esos esposos pero toda la parte artística está en manos de el virilla producciones y de bongo producciones ya que en algún momento muy probablemente la gente que esté por la playa que esté por el lado de todo puntarenas por el estadio allá por el barrio carmen en algún lado vamos a ver grabando exactamente y no sólo nos va a ver porque vamos a llegar queremos llegar a los locales queremos hablar con la gente que trabaja en puntarenas queremos este compartir con la gente del puerto entonces darle aire y publicidad a puntarenas exacto entonces vamos a andar ahí metiéndonos donde no nos llamen en cocina en casa en todo lado nos vamos a meter nosotros no los personajes ya saben para cuándo estaría más o menos o hay alguna alguna y ya tenemos los primeros dos capítulos grabados que ya para nosotros ya en bastante verdad porque eso lleva mucho trabajo y la idea de nosotros es presentar el primer capítulo y seguir conseguir con tercero y cuarto ahora una cosa así de quinto y sexto y ubicarse el tercero y cuarto bueno sí pero lo que es una cronología que tenemos nosotros aquí hay una historia si es que eso es una va a ser va a ser una continuidad es una serie aunque nosotros venimos a proponer una serie con esos personajes de es una historia continua verdad que les van les va a ir pasando a estos personajes pero este interesante que bueno dentro de los guiones verdad dentro de las historias va a participar también el pueblo puntarenense que bueno nos vamos a ir metiendo de a poquitos ya saben entonces en algún momento estará el verilla estará aún a un dios o remigio o los actores o doña fabiana también ustedes como ya como 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 actores yendo a sus casas también para los compañeros de radio puerto tv que están detrás de cámaras ha sido un gusto y un placer tenerlos por acá para mí fue un poco difícil realmente siempre me preparo para los programas y los personajes pues no tienen historia externa vamos las circunstancias dadas de cada actor de cada personaje las conoce el actor no las conoce la gente de afuera yo pues trato de prepararme con el invitado de turno metiéndome en lo que no me importa viendo el registro viendo historias viendo redes sociales hablando con familiares pero en este caso no 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 tenía conocimiento de quien conocía el verilla o abuelito de verilla hay un personajazo que se que se está hablando de este señor acá presente gaylor pelayo gaylor pelayo en algún momento logran gracias un venezolano se iba a estar en la serie con total respeto para igual que igual que mi abuela que es doña fabiana eso no vale una peseta doña fabiana morales este lo vamos a tener también la actuación de lorela y sancho en papeles como marcelenda que hacen los otros dos y también haciendo otros personajes en realidad vamos a hacer muchos personajes los mismos actores y habrá habrá también oportunidad de que tal vez algunos actores muy reconocidos a nivel nacional pues participen en algún capítulo exactamente señor es un gusto es un placer haberlos tenido esta esta tarde noche acá en conversar que un último mensaje para el público porteño que no está viendo nada que estén atentos que estén atentos porque ya casi ya casi casi estrenamos esta serie este exclusiva para puntarenas y si quiero que quede muy claro esto se va a transmitir en puntarenas y está hecho para puntarenas personalizada personalizada si eso es una serie personalizada para puntarenas y de jose también un mensaje para la gente que nos está viendo en estos momentos pero muchas gracias de verdad bueno el puerto siempre ha sido una cosa maravillosa un lugar maravilloso y la gente maravillosa una última pregunta para ambos los veremos en el teatro acá en puntarenas o sea la obra que están presentando allá o algo que salga a raíz de la serie acá en la casa queremos queremos traerla nosotros queremos queremos traerla se llama los otras dos y medio así se llama un gusto haberlos tenido esta tarde noche gracias a ustedes dos a haber aceptado la invitación y nos vemos la próxima nos vemos que ustedes muchas gracias este ha sido conversarte el arte de conversar hoy la pasé un poco difícil digo yo a todos los personajes no por la clase de personas que son estos dos acá presentes gracias a todos ustedes los esperamos el próximo martes la semana de la noche allí en su casa en las redes sociales de radio puerto tv en canal 8 y 15 de liberty para todo el territorio del pacífico de costa rica y en canal 62 en x tv liberty go para todo el país yo los bendiga chao y